Es al Sagrado Corazón de Jesús Día 5 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Acto de Contresión Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ello he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confíe en que por tu Espíritu misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén Reflexión Debemos escuchar con dulzura y detener con cuidado todo cuanto se nos dice para la salvación de nuestra alma y no como palabra de los hombres, sino como la palabra de Dios ya que verdaderamente lo es sea que nos consuele, sea que nos amoneste, sea que nos reprenda San Bernardo Corazón de Jesús, digno de infinito amor, de misericordia en nosotros El Devote Jesús, ¿qué puedo hacer en este día para ser agradable a tu Divino Corazón? Jesús, si deseas, hijo mío, manifestarme hoy tu amor, recoge con la mayor fidelidad las inspiraciones del cielo y las palabras interiores de la gracia que son el lenguaje íntimo de mi corazón Procura regular tus pensamientos, tus conversaciones, tu conducta y todos tus proyectos de acuerdo a la voluntad del Señor Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes de misericordia en nosotros Corazón de María, que conceda básicamente las palabras de Jesús, ruega por nosotros Práctica Encomienda tus adicciones al dulcísimo y tiernísimo Corazón de Jesús a fin de que las corrija y las perfecciones Glócio Huella de Santidad En el cielo de las virtudes, que es el Divino Amor hay tres grados y por decirlo así, tres cielos Está el amor puro y sencillo que ama a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo por el amor de Dios Por encima de este, está el amor que sufre y que gusta de sufrir Más arriba, en fin, está el amor que no ama absolutamente nada sino que es el querer divino de su amado y que santamente, indiferente a todos los demás se abandona por entero a Dios para sufrir o gozar para vivir o morir para ser alguien o no ser nada Este es el cielo de los cielos la región suprema de la gracia el vestíbulo inmediato de la gloria Monseñor Caio Acto de amor Lo sagrado corazón de Jesús Enséñame el perfecto olvido de mí mismo y lo que debo hacer para llegar a la pureza de tu amor Señor, siento en mí una gran voluntad de agradarte, Señor y una gran impotencia de lograrlo sino una gracia particular que no puedo esperar sino de ti Señor, hagas en mí según tu voluntad San Claudio de la Colombia Suplica final Dios mío haz que te amemos de todo corazón y indigiendo todas nuestras acciones a ti San Francisco de Asís Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén